Con la excusa del cambio climático y la pobreza energética, porque las dos cosas son discutibles, el gobierno parece empeñado en convertir nuestro campo en infinitas extensiones de paneles solares, que por cierto, sus residuos son contaminantes, y parece dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas. Por las malas mediante expropiación. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha sentenciado a la compañía Iberdrola, propietaria de la macroplanta fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz, a devolver a un vecino de la localidad más de 525 hectáreas que le fueron expropiadas para su construcción. Se trata de la instalación de mayor capacidad en funcionamiento en la actualidad de toda Europa. La solicitud de la expropiación carecía, según la sentencia, de causa y no había ninguna justificación para privar el derecho de propiedad. Y añade además que la actuación de Iberdrola es sorprendente. El despropósito, ha dicho, no tiene nombre. Aunque también vale con realizar ofertas difícilmente rechazables. Lo contaba hace unos días Mercedes Varona en un hilo de Twitter en el que señalaba que le habían hecho una oferta, la habían llamado para ofrecer una pasta por poner placas solares en unos prados en un contrato a 25 años. Así que en este intento que se silencia vamos a hablar con la propia Mercedes Varona. Mercedes, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Valiente denuncia porque es un tema del que parece que no se quiere hablar en nuestro país y da la sensación, tú lo denunciabas, nosotros coincidimos, en que da la impresión, decía, de que se quiere convertir nuestros campos en enormes e infinitas extensiones de placas solares. Bueno, yo creo que es un problema global. El campo se está abandonando, el campo no produce debido a las políticas agrarias y entonces como solución muchos agricultores, muchos ganaderos están viendo que les llegan ofertas con un precio bastante razonable, si lo pensamos así, para dejar de cultivar, para dejar de cosechar, para dejar de utilizar la tierra a cambio de poner pues enormes cantidades de placas solares. ¿Qué ocurre? Que son 25 años de contrato, 25 años en los que la tierra deja de trabajarse, deja de producir y ese beneficio, que bueno, es un beneficio inmediato para el agricultor o para el ganadero, a la larga nos hace aún más dependientes de los mercados exteriores porque si no vamos a tener vacas, no vamos a tener cereales, no vamos a tener girasol, llega un momento que bueno, a lo mejor nos autoabastecemos de energía, pero no vamos a poder abastecernos de alimentos. Que parece que hay algún extraño interés en que cada vez seamos un país dependiente más de los demás, es decir, de perder nuestra soberanía tanto energética como alimentaria. Bueno, supongo que se está viendo a partir del incidente que ha habido con Argelia, se empieza a hablar de una crisis energética insostenible y se habla también de que ya empieza a oírse el miedo con que va a haber restricciones con algunos productos porque puede que no lleguen, porque si no producimos no sé qué, no producimos no sé cuánto, entonces si de verdad se va a dejar de producir y o sea, si ya de verdad hay una crisis agroalimentaria y dejamos de producir alimentos, esa crisis se va a incrementar, no se va a paliar de ninguna manera. Hoy salía una publicación, denunciaban el vicepresidente o el presidente de Asaja, decía que la producción de cereales en nuestro país está cayendo entre un 20 y un 40% y que de hecho va a ser muy difícil que a partir del otoño la gente se pueda comprar una barra de pan. Yo ya no sé si es una estrategia de miedo y para que luego lo que venga no nos parezca tan horrible o de verdad se está planteando una situación mundial tan grave. Lo que sí es verdad es que al final vamos a pagar el pato únicamente a los europeos y algunos europeos nada más, porque yo no veo que China o que Estados Unidos se rajen las vestiduras tal y como estamos haciendo nosotros. A mí me parece que tener, por ejemplo, el tema apagado a las 10 de la noche, yo no he visto una situación de igual calado en el resto de los países que no sean europeos. Entonces, luego por otro lado, resulta que cada vez va a haber una crisis energética, pero al mismo tiempo vamos a meter por medio la obligación de los coches eléctricos. Yo es que creo que no hay un plan organizado, solamente hay medidas restrictivas, medidas impositivas y a ver cómo salimos de esto. Cada uno que apañe. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos unos prados en los que lleva toda la vida, se ciegan, se hacen pacas de heno, sirve para alimento de ganado. Bueno, tiene una rentabilidad a lo mejor no tan alta, bueno, evidentemente no tan alta como unas placas fotovoltaicas, pero entonces ese ganado de qué va a comer el día de mañana. ¿Importamos entonces las pacas de heno? ¿Importamos el pienso? ¿Importamos todo? Vaca, si no se pone en carne artificial, producto de los laboratorios y los terrenos de Bill Gates, por ejemplo. Es que además llegará un momento en que la tierra pertenecerá a cuatro personas, porque si todos los grandes oligopolios están comprando tierra bien para poner placas solares, bien para poner molinos, que no digo yo que no sean beneficiosos y que no sea necesario otro tipo de energía, pero arrancar olivos para poner placas solares es que me parece un despropósito absoluto. También es verdad que como al campo no se le cuida, a los agricultores no se les cuida y a los ganaderos no se les cuida, cada vez menos generaciones van a querer dedicarse a esto. Claro, si te dan un dinero mensual para que te lo metes en el bolsillo estando sentado en tu casa, evidentemente el campo se va a abandonar. En vez de cuidar al agricultor y al ganadero, lo que hacemos es incentivarle para que lo deje y luego a vivir de la subvención. No sé exactamente, Mercedes, porque además creo que van en marcha o están en marcha nuevas propuestas de Podemos y del propio Partido Socialista para radicalizar todavía más el tema de los fertilizantes, con lo cual quizá nos acaban llevando a una situación parecida a la de Sri Lanka, que a base de imponer una agricultura ecológica de acuerdo con los planteamientos de la Agencia 2030, pues acabaron arruinando el campo, la alimentación y el país. Yo tengo la sensación de que muchas de las personas que están legislando sobre el campo no saben lo que es el campo y no me refiero a irte un fin de semana a dar una ruta por el campo, no. La gente que vive en el campo, que se preocupa de la tierra, que se preocupa de sembrar, que se preocupa de cultivar, que se preocupa de que su ganado esté sano, que precisamente intenta limpiar el campo lo más posible para que no haya incendios. Si tú toda esa gente no le dejas hacer lo que tiene que hacer porque no haces más que poner medidas impositivas y legislación en contra, es imposible que el campo sea viable. Entonces, es como la nueva ley animal. Resulta que tú llevas tres generaciones criando mastines, a los que tú cuidas, a los que tú atiendes, y ahora de pronto te dicen que tienes que castrar a tus mastines. Es que no lo puedo entender. Creo que están legislando personas que no saben cuál es la realidad del campo español. ¿Cómo podría ser en este momento, Mercedes, la solución? ¿Cómo podríamos invertir esa España que denominan ellos vaciada, pero que en el fondo son ellos mismos los que están vaciando? Pues mira, yo, como no soy política ni me dedico a esto, yo no sé cuáles son las soluciones. Yo creo que la primera solución es escuchar a la gente que vive del campo, a la gente que está muy interesada en seguir con esta forma de vivir, a la gente que no quiere tener que abandonar sus cultivos, a la gente que no quiere dejar más España vaciada todavía. Si a todo esto le sumamos, a todo esto le sumamos además una nefasta política contra los incendios, de prevención, no digo de extinción, sino de prevención, es que tenemos el verano que estamos teniendo, un verano terrorífico para el campo y para los agricultores y los ganaderos. Y yo espero que de verdad no sea un invierno en el que se refleje todo esto, pero da un poco de miedo empezar a pensarlo. Y luego está ese reduccionismo a zonas superprotegidas por planes del gobierno que en el fondo, al final, como tú señalabas, están sin cuidar y que hay en países, en regiones, en comunidades como en Extremadura, prácticamente os tienen constreñidos sin poder hacer prácticamente nada. Es que el ecologismo de salón, como se dice siempre, es muy cómodo. Yo estoy en un despacho con aire acondicionado, por supuesto, ahora a 27 grados no nos vayamos a pasar, y desde ahí decido que no se puede desbrozar, que no se puede sacar el corcho, que no se puede hacer tal o no se puede hacer cual. Por un proteccionismo tan exagerado que al final esa tierra acaba estando hecha un desastre, porque si tú no puedes entrar, no puedes entresacar los árboles cuando hay demasiados en un bosque, no puedes hacer nada de nada. Es el ecologismo de no toquen ustedes nada, que esto se soluciona solo. No se soluciona solo y se está demostrando este año. Este verano se está demostrando que si no te dejan entrar a desbrozar, al final es un desastre. ¿Por qué es tan difícil que arda, por ejemplo, un coto de caza o que arda una de esas? Pues porque los propietarios que son propietarios privados son los primeros interesados en que eso no se vaya al garete, que no haya un incendio, que esté limpio. Los montes comunales antes que se podían limpiar y trabajar, antes no había estos incendios. ¿Por qué los hay? Porque no te dejan entrar ni a quitar las piñas. ¿Qué sentido tiene dejar las piñas en el suelo? Que ardan más. Y que salten, que exploten. No puede hacer cortafuegos. Oiga, Mirce, no puede usted hacer un cortafuegos a lo loco, pero explíqueme usted cómo quiere hacer el cortafuegos y cómo... O sea, no es que te digan... Usted puede hacer lo que le dé la gana. Tampoco, yo entiendo que tampoco. Pero, hombre, le estoy explicando racionalmente que esto lleva toda la vida funcionando así y desde que ustedes han metido mano ya no funciona. Pues entonces a lo mejor están equivocados ustedes. ¿Ha cambiado algo los enormes incendios que habéis padecido en Extremadura? ¿Has notado que hayan modificado algo en la política del presidente Vara? Bueno, yo espero por lo menos que hagan un acto de constricción y se den cuenta de que no está funcionando la política preventiva respecto a los incendios. Los incendios se previenen durante 11 meses o durante 10 meses y los otros dos meses se apagan los que haya. Pero claro, no puedes intentar solucionar el tema de incendios en dos meses. Si tú antes no has limpiado, no has desbrozado, no has quitado la maleza, no has hecho todo lo que hay que hacer, no has hecho los deberes, pues luego, claro, llegan los incendios. Como si eres un mal estudiante. Si no estudias todo el año, en verano tienes un problema. Mercedes, una última cuestión. Cuando os ofrecen a unos determinados propietarios instalar o dejar vuestros prados en manos de estos oligopolios para instalar placos solares, supongo que eso va, digamos, extendiéndose como el aceite. Va al propietario de al lado, al propietario de al lado, al propietario de al lado y poco a poco se intenta ir ganando terreno para estas placas solares. ¿Es así? Pues mira, en este caso, a raíz de publicar el tuit, me han escrito por privado varios propietarios de terrenos interesados en saber cuál era la oferta y si podían acogerse a ella. Evidentemente. Si no se ayuda... Mucha gente pregunta, o mucha gente te escribe, oye, intentar que no vendáis, no alquiléis, no arrendéis. Claro, yo entiendo que cada uno tiene su situación personal y hay gente que tiene necesidad o hay gente que ve que no va a poder explotarlo o gente que está tan harto de tanta normativa que deciden, mira, pues ya está, se lo cedo a estos señores y por lo menos tengo un dinero al final de mes todo el año en el bolsillo. Pero sí es verdad que es una práctica que se extiende. Si resulta que a ti te están pagando, tú ves que el señor de al lado tiene un montón de placas solares, no tiene que volver a preocuparse ni de los saneamientos de las vacas, ni tiene que preocuparse de arar, ni tiene que preocuparse de nada y al final de año tiene más dinero que tú y encima a ti te ponen todas las trabas, pues al final tú le preguntas a tu vecino, oye, ¿cómo lo has hecho? Mercedes Varona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y volveremos a llamarte para que nos vayas contando cómo se va produciendo esa colonización en tu comunidad de placas solares. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a vosotros por el interés.